El actual modelo de producción está trayendo muchos perjuicios ambientales. En principio se están utilizando una cantidad de herbicidas y de pesticidas que es totalmente inédita. Anteriormente no se utilizaban tantos pesticidas, ni herbicidas, ni fertilización química, porque teníamos un sistema en una época no muy lejana, que eran las chacras mixtas o las chacras diversificadas. Estos eran campos en donde intervenían también, participaban los animales, el ganado vacuno, por ejemplo, con una plantación de maíz, se iba rotando con los animales, porque los animales aportaban a través de la bosta nutrientes, después los animales se alimentaban del rastrojo del maíz, y era todo un sistema que hasta uno podía decir que era agroecológico. Ese sistema desapareció por el avance de la soja transgénica. La soja transgénica no funciona nada más que sola, es un paquete biotecnológico. Es una soja que es resistente a una herbicida que inventó la empresa Monsanto, que se llama RANDAP comercialmente y glifosato en términos químicos. Bueno, esta soja tiene un gen que es resistente a la herbicida. Este gen que es resistente a la herbicida lo que permite es dejar de ganar el campo, como se hacía en otras épocas, y eliminar toda la pastura que puede competir con la soja, de forma química, o sea, pulverizando toneladas y toneladas de herbicidas sobre los territorios. Con aviones fumigadores o con maquinaria llamada mosquitos fumigadores, que son unos grandes camiones con un tanque lleno de pesticida que esto permite pulverizar. Bueno, esta situación hace que se contaminen las napas, que se promueva el monocultivo, que se fumigue cerca de las escuelas y de los égidos urbanos, y esto está trayendo muchísimos problemas de enfermedades a lo largo del país. Hay campañas y hay organizaciones como Médicos de Pueblos Fumigados que están alertando esto. No es una opinión de ambientalistas, es una opinión también de gran parte de la comunidad científica, integrada por médicos, por toxicólogos, que están alertando sobre esta cuestión. Los índices de cáncer en el medio rural son alarmantes, como mínimo. También se le suma a esto malformaciones, alergias, un montón de inconvenientes que están trayendo a la salud. La provincia de Entre Ríos, que recientemente hubo un comentario muy desafortunado del presidente, porque hubo una decisión de la Suprema Corte de la provincia de Entre Ríos de hacer lugar a una demanda para que no se fumiguen cerca de las escuelas o sobre las escuelas o cerca de las poblaciones. Bueno, se opinó en sentido contrario, el presidente opinó en sentido contrario, que era una barbaridad, ¿cómo puede ser que un fallo tan ilógico no permitiera fumigar sobre las escuelas? No hay mucho más que decir. Son posiciones tomadas y evidentemente importa más la rentabilidad de las empresas que la salud de la población. ¡Suscríbete al canal!